Bueno, estamos con Juan Piperito. Felicitaciones, qué linda carrera. La verdad que sí. Bueno, contame un poco cómo fue para vos un circuito que le sentó muy bien y aceleraron permanentemente, ¿no? Aceleró lo que me permitió el circuito y me gustó. Y está buena la curva, todo. Y la subió lo que más me ha gustado. Bueno, ¿a quién le dedicamos esta carrera? A mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi colegio. Bueno, mucha suerte, ¿no? Gracias. Perfecto, Juan Piperito.